Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde se conecten, espero que me estén escuchando bien. Mi nombre es Fanny Suárez, los saludos de Ecuador, espero que hayan tenido unas excelentes fiestas alrededor de su familia. Bueno, yo, como siempre, súper emocionada por poder estar en esta videoconferencia internacional de plenitud, siendo la última del año donde ya han pasado tres años donde acepté Inmunotech y ha sido un cambio radical en mi vida. Realmente tengo que agradecer a todas las personas que han estado en mi crecimiento, como bien lo dice el video, ¿no? Somos una familia y estamos integrados para unirnos y ayudarnos. Sin embargo, sabemos que ahora, más que nunca, el mundo está sufriendo una conmoción, una revolución y aparentemente no buena. Sin embargo, tengo la convicción, la certeza de que estamos en la empresa adecuada y que podemos hacer muchísimo por ayudarnos y ayudar a otras personas. Y hoy tengo tres invitados aquí que realmente para mí son un honor, un placer que me hayan aceptado esta oportunidad. Porque realmente puedo decir que he aprendido mucho de ellos y que han estado siempre para compartir y para servir todos sus conocimientos. Hoy tengo la oportunidad de presentarles a tres personas. Voy a presentarles aquí primero a la primera Diamante Ejecutivo de Ecuador, Matilde Franco. Considero, y de verdad, Matilde, gracias por aceptar la oportunidad de entrevistarte. Tú sabes que en lo poco que nos hemos llevado, te tengo mucha admiración, mucho cariño y mucho agradecimiento por todas las palabras que me has dicho. Y no solamente en el área de negocio. Ha sido realmente una coach para mí. Muchas palabras pequeñas, muchos comentarios me han servido para crecimiento y eso te lo voy a agradecer. Y es precisamente por eso que te escojo a ti para cerrar esta última videoconferencia. Quiero que compartas tu sabiduría con la gente que nos está escuchando. Segunda invitada del día de hoy es nuestra querida Diana de la Torre desde la ciudad de Quito. Dianita, muchas gracias también por aceptar esta invitación. Ella es una profesional que se dedica al bienestar de todos los seres vivos y que también hemos tenido la oportunidad. La conocí hace dos años en Cancún y realmente es un ser humano que admiro muchísimo y que ha estado también preso para ayudarnos. Así que muchísimas gracias Diana por estar aquí. Y en tercer lugar, no menos importante, mi patrocinador, guía y líder, Piero Kikisola de Lima. Gracias, Piero. Es la primera vez que alguien de Inmunotech te entrevista. Creo que para muchos es la primera vez que te conocen. Y tú has estado atrás de mi desarrollo también como persona, como empresaria. Te conocí hace ya casi cinco años donde tuve el placer de que me entrenes y mis resultados cambiaron totalmente. De ser una mujer que trabajaba arduamente a ser una mujer que empezó a tener resultados. Y es precisamente por eso que estoy agradecida que estés aquí para que también, igual que Diana y que Matilde, compartan sus conocimientos. Porque sin duda alguna nosotros vamos a llegar a cambiar la vida de muchas personas. Pero hay también empresarios nuevos a los cuales les quiero dar la bienvenida. Gracias por conectarse. Y quiero que conozcan esta sabiduría que ustedes tienen. Porque como les decía, el mundo está sufriendo una crisis realmente de otros países, no estoy tan al tanto, pero de Perú y de Ecuador. No sé si muchas personas tienen el conocimiento que nos están comparando al nivel de violencia de Siria. Y eso realmente para nosotros ha sido bastante difícil de manejar. Es un ámbito completamente nuevo. Hemos sido países que hemos vivido en paz relativamente. Sin embargo, los tres tenemos la convicción de que no importa cómo luzcan los vientos, podemos salir adelante gracias a Inmunotech. Y es precisamente por eso que antes de preguntarles por qué su certeza, quiero saber de ustedes, de dónde vienen, qué hacían antes de Inmunotech. Entonces, Matilde, ¿por qué no empiezas tú? Te lo agradecería. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Antes que todo, muchísimas gracias, mi querida Fanny, por la invitación. La verdad es que a veces yo, entre tanta información que hay, que siento que tenemos digital, yo digo, hay tantos espacios que ni para qué yo ocupar uno más. Sin embargo, la invitación la tomo porque sí, porque me caes bien. Yo siempre digo, yo siempre soy muy sincera, me paso de franca como mi apellido, Matilde Franco. Y digo, bueno, ¿qué hay Fanny? La verdad es que estoy muy agradecida por las ganas y el empuje que le pones a que salgamos adelante como equipo. Eres la que siempre está con la bandera de la unión. Ecuador siempre unido. Yo eso te lo agradezco profundamente también. Bien, agradezco el tener tu amistad y felicitaciones y gracias a todos los que se conectan. Y bueno, yo, si me hablas de lo que me dedicaba antes, yo con la bendición de Dios, y me siento súper bendecida por haber conocido la industria de redes de mercadeo hace 18 años. Cuando mi hija apenas tenía dos años y medio. Para mí fue durísimo al principio, pero duro, 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 al punto de que yo escribí luego un libro en mi momento ya de resultado y fue tan duro que alguien lo interpretó de esta manera. Y es real, dijo en una entrevista, Matilde prácticamente llegó a hacer en algún momento de su vida vivir como una indigente. Y yo decía, eso estoy proyectando. Y después me puse a pensar, ah, sí, no, sí, efectivamente, no tener que comer, no tener dónde vivir o vivir en unas condiciones precarias, en un huequito. Tener que dejar a mi hija vivir con mi mamá por dos años hasta que yo pudiera sacar un poquito a flote. Puede haber sido una decisión muy necia para muchos, muy criticada por mi familia también, pero en el tiempo aprendí a desarrollar este modelo de negocios. Y es por eso que decidí volver, porque yo he tenido resultados en la vida que me permiten hoy vivir, la verdad, bastante tranquila. Y yo estaba a punto de irme de las redes de mercadeo decepcionada de lo que había vivido en las otras empresas, porque si bien es cierto, logré un resultado. También estaba muy decepcionada de la manera como se manejaban esas empresas y del liderazgo administrativo de esas empresas. Y cuando Inmunotech llega a mi vida, pues, para ser honesta, tomo la decisión de retomar por dos cosas fundamentales. La primera, el producto, decidí desde el momento en que lo conocí, lo revisé. Yo dije, este es un producto que voy a consumir por el resto de mi vida, pues mi madre y mis dos abuelas, paterna y materna, fallecieron de cáncer. Así que me quedaba claro que había una herencia allí interesante, de mucho aprendizaje emocional para mí. Entonces, yo sabía que ese producto lo iba a consumir por el resto de mi vida, pero de lo que yo no estaba segura era de si yo lo iba a desarrollar como negocio. Me tomé un tiempo, soy honesta, porque la empresa no estaba acá en Ecuador. Y a medida de que fui conociendo, encontré el liderazgo administrativo y eso fue lo que me lleva a mí a tomar la decisión cuando yo veo que acá en esta empresa se le da un espacio en el escenario a las mujeres a nivel de liderazgo y de reconocimiento. Blanca Rosa Campos, Rosa Ofelia García Pelayo y tantas mujeres más en un escenario me inspiraron a mí para que yo el día de hoy tome la decisión. En ese momento, tomara la decisión de ser una de ellas, pues encontré uno de los puntos que más felicidad le da al ser humano, no es a Matilde Franco. Y aunque no lo queramos reconocer cuando nuestra autoestima está bien trabajada, el reconocimiento es importante por la labor que hacemos con tanto ainco y con tanto amor. Entonces, yo desde aquí voy a cumplir uno de mis sueños y es ser valorada, ser respetada, ser honrada. Lo sentí y lo vivo el día de hoy. Eso te puedo contar de por qué tomé la decisión de ser inmunotés, mi querida Fanny. Sí, Matilde, me haces acordar que realmente yo también he tenido una experiencia en redes, ¿no? Y cuando llegué acá y empiezo a trabajar con los líderes, me acuerdo en una comida que me invitó el doctor Ricardo. Empezó a tratarme con tanto amor que a mí se me salieron las lágrimas. Claro. Y me quedé y dije, he estado tan maltratada por supuestos líderes, que es una palabra que me gusta utilizarla con mucha precaución, que realmente nosotros pensamos que eso es el mundo de las redes, la presión, la obligación. Y yo también, gracias a Dios y gracias a Pedro que me hizo el seguimiento en más de seis meses, fue que retomé. Porque lo que tú dices aquí es ser valorada, pero desde el amor, desde la consideración, desde qué necesita, qué requiere, Matilde. O sea, desde aplaudir nuestro esfuerzo, porque muchas veces nos ven como en tarima, pero no ven todo lo que hemos pasado para llegar a la tarima. Y eso de ahí también te lo comparto totalmente. Lo comparto totalmente, el amor y el liderazgo que tienen, obviamente, todos los líderes aquí considerados que son líderes maravillosos de corazón. Tú tienes una línea ascendente también maravillosa, que respeto y admiro mucho, lo sabes. Sin embargo, lo que tú acabas de decir es muy valedero para todas aquellas personas que a veces venimos resentidos con las redes. Llegamos acá a encontrar el amor, la paz, a encontrar una familia que realmente nos cubre y nos protege, no solamente económicamente, emocionalmente, y esa valoración no tiene precios. Así es, uno de los puntares de la felicidad representa el 85% de la felicidad de cualquier ser humano. Así es, amén, sí. Entonces, Dianita de mi vida, cuéntame, ¿quién era Diana de la Torre antes de conocernos en Cancún con unos traguitos al pie de la playa? Cuéntame. Fanny, bueno, primero agradecerte. Para mí es todo un honor estar al lado de tan grandes líderes. Y yo, como te había dicho, para mí de verdad significa el que me puedas ver, como muchas veces yo misma no soy capaz de verme. Así que te agradezco y aprovecho para saludar a todos que nos están escuchando. Yo, bueno, sí, profesional de la salud desde el lado de la terapéutica natural. Y dijiste para todos los seres vivos porque es así. Yo llegué a este mundo buscando una búsqueda propia, viendo otras alternativas de bienestar. Me fui de cabeza, la verdad, porque mi primera profesión, de hecho, es de ingeniería. Pero por una búsqueda particular mía, llegué a todo este campo y me encantó que me metí a estudiar. Fueron más de dos años en el que me preparé para poder ser un canal y ayudar a animales y a humanos. Lo cual me llenó tanto que finalmente yo comprendí que encontré mi pasión. Y cómo llego a Inmunotech fue de la mano de Money Hill. Yo cuando viví, viví en España cerca de seis años. Y en ese momento en el que estaba en mi búsqueda, la conocí a ella. En esa época no me habló de Inmunotech, sí, sino años más tarde. Pero siempre la tuve como una persona muy importante. Que después entendí eso acerca de las diosidencias. Así que cuando fue para el 2020, a finales del 2020, por ahí por octubre ya nos volvimos a contactar con este tema de pandemia y tal. Porque coincidimos en varios campos de esto del bienestar. Y ahí fue cuando recién me habló de Inmunotech. Para mí fue súper interesante. Me metí igual de cabeza porque a mí me encanta estudiar mucho. Y me leí primero, por ejemplo, este libro de la guía completa de glutatión. Así que bueno, cuando dije esto es espectacular. Y Money ya me había dicho, si todo está comprobado, ¿qué haces tú investigando? Ya está investigado. Pero yo quería tomarme mi tiempo. Así que bueno, por eso llegué. Y de hecho, yo me dejé llevar mucho por el tema del corazón. Fue Money y fue el hecho de que ella me haya hablado de este proyecto que yo estoy aquí. Y no tengo nada de experiencia en el tema de redes. Para nada. De hecho, eso es lo que a mí me retenía mucho de ir adelante, ¿no? Pese a que yo empecé a tener un montón de testimonios de salud. Y me hizo crecer un montón desde el lado de clientes, pacientes, ¿no? Tengo testimonios tremendos en cuanto a cáncer, espondilitis, síndrome de Guillain-Barré, diabetes. Bueno, sería muy larguísimo ponerme a hablar de todos los resultados, siendo el último en octubre de este año, ¿no? Con un testimonio de cáncer bien complicado de una persona a la que quiero mucho y que de hecho la vi, creo que estaba por aquí. Y bueno, para mí ha sido esa satisfacción primaria de ver, de ser partícipe, ¿no? Y de ser de pronto ese canal. Y yo vengo aquí a Inmunotech y lo vengo a decir de frente. Muchos van a hablar de resultados a nivel de salud y nivel económico, ¿no? Una oportunidad. Pero yo estoy entendiendo que la razón de por qué llegué acá a Inmunotech es una razón espiritual. Yo, bueno, no sé qué tiempo tenga, pero la verdad me gustaría compartir esto, ¿no? Yo fui al primer evento en Inmunofest 2022, a la primera convención, y yo escuché la intervención del doctor Ricardo García Pelayo, que a mí me tocó tanto cuando él empieza hablando acerca de dar todo el honor y la gloria a Dios. Y parte de mi búsqueda anterior era esa, porque yo buscaba por varios lados, tenía mucha frustración, me gusta estudiar mucho y me gusta ser yo la que capte, que entienda cosas, cuando es mucho más fácil todo esto, ¿no? De dejarse llevar y de poner en manos de Dios muchas de las cosas que nos susto, de hecho no muchas, sino todo lo que nos sucede. Y cuando yo le escuché a él, para mí fue el punto de partida de querer hacer esto ya desde otro nivel, desde un lado espiritual. Y de ahí, bueno, quisiera compartir un montón de cosas más que en el camino me he venido topando con gente de mucho valor, inclusive con gente que también se ha mostrado como un espejo, maestros de espejos, de las cosas que tampoco no quisiera fomentar, ¿no? Hábitos que de pronto no son tan buenos. Pero, sobre todo quiero valorar lo que algo dijo Matilde, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Cuando hubo un evento aquí del primer año de Inmunoterapia en Guayaquil, y pude conocer a Rosa Ofelia, al doctor Eduardo, y obviamente ver a mi patrocinadora, a Mone, a mi amiga, fue para mí un tiempo que lo valoro, lo atesoro tanto, porque yo pude ver lo que ustedes también vieron, esa calidez, esa humildad, esa sencillez de líderes de un rango o de un nivel tan alto, ¿no? Que yo me veía tan pequeñita, pero que jamás, jamás de los jamases me hicieron sentir eso, sino que estaba al nivel o a la par de ellos, y eso lo valoro muchísimo. Déjame recalcarte algo que siempre te lo he dicho, eres una mujer de mucha luz y vas a brillar. Ese miedo que tú tienes realmente nos hace ver cuántos profesionales de la salud tienen el mismo miedo, pero mira lo que es la vida, ¿no? Ese mismo tiempo y dedicación que tú diste para estudiar lo que era el glutatión, a pesar de que, como te dijo Mone, ya todo está estudiado, es a veces lo que nosotros no vemos o perdemos, que es el seguimiento y la paciencia hacia un profesional de la salud que compruebe para que suelte sus miedos, baje sus barreras a las redes de mercadeo, porque como lo dijo la doctora Luisa Cristina, Inmunotech es una empresa de ciencia que utiliza las redes de mercadeo. Entonces, cuando las personas pueden ver eso, bajan las barreras y aceptan esta oportunidad. Y es lo que muchas veces, y créeme, aunque yo no soy profesional de la salud y sí tenía experiencia en redes, más no resultados como yo quería, que es muy diferente tener experiencia de resultados, a mí me costó muchísimo abrir mi mente. O sea, realmente, Piero, que está aquí, sabe que cada vez que yo digo, mira, los bonos a tu ascendente son estos, digo, bien ganados los bonos de Piero, porque realmente solamente él sabe la paciencia que me tuvo. Con mi frustración, mi miedo, porque estuve en muchas empresas donde dediqué más tiempo de lo que se debía, dejando a un lado la familia, dejando a un lado todo, como decía Matilde, muchas veces, aunque la gente lo ve viviendo desde la indigencia, porque dejas todo por salir adelante. Y encuentras empresas que lo único que han hecho es jugar con tu tiempo, que es lo único que no se recupera. Y ahí es cuando viene el dolor tan grande de no poder decir, vamos de nuevo a intentar. Entonces, realmente, y como voy a tomar las palabras de Luis Landeros, de mi líder ascendente, dice, estamos confundiendo el network marketing con el estafa marketing. Y muchas veces, y sobre todo en países como Ecuador, se ha visto eso. Se ha visto personas con tal vez muy buen verbo que vienen, se nos llevan el dinero, se nos llevan el tiempo, y todos terminamos tan agotados. Porque lo que tú has encontrado aquí, Matilde y yo, también es el confort emocional, porque venimos agotadas emocionalmente. Eso no tiene precio. Entonces, tanto las personas que vienen con experiencia como Matilde, y las personas que vienen sin experiencia como tú, Dianita, somos personas que realmente lo que nos ha sostenido, nos ha levantado y nos ha impulsado, es, bueno, yo puedo decir que inmunoteca es integral, ¿no? Pero realmente empezamos a comprobar o a ver esas mieles a través del consumo del producto. Vino hijo Matilde, me dio un tiempo, y empecé a ver el producto. Tú también, y eso es maravilloso. Yo te digo que si no fuera por los testimonios que tuve del producto de mi papá, tal vez no estuviera aquí. Y puedo decir que he tenido cheques maravillosos, pero ese ha sido mi mayor pago. Pero, ya que tuviste toda la paciencia de realmente entrenarme, de verdad que te lo digo, y siempre te lo he dicho, te agradezco, no solamente de aquí, de la empresa anterior donde tuve la oportunidad, y ahí aplica lo que dice Diana, las biocidencias, y que todo está marcado, ¿no? Me viniste formando mucho tiempo. Desde una sabiduría paternal, ha sido como un padre para mí aquí, te lo agradezco. Y para las personas que no te conocen, que sé que es la mayoría de Inmunotech, eres diamante ejecutivo y muchas veces no has estado en el estrado, porque tú has sido una persona que le has dedicado mucho tiempo a tu familia, y eso es algo de aplaudir. Cuéntanos quién era Piero Quiquizola antes de hacer Inmunotech. Bueno, muy buenas tardes con todos. Yo vengo haciendo red de mercadeo ya hace un poco más de 18 años. Yo soy administrador de empresas, tengo un MBA en Europa. Pero hace muchos años, yo a raíz de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que me lo recomendaron cuando yo inicié en esta industria, yo leí ese libro y hubo un antes y un después. Comencé a entender muchas cosas, comencé a darme cuenta de que había cosas que yo no quería para mi vida. sabía que el mundo corporativo me podía traer muy buenos resultados económicos, pero a mí no me gustaba mucho la relación de tiempo y dinero que te daba el mundo tradicional. Y yo decía dentro de mí, yo solo tengo una vida y solo tengo un cuerpo. Nadie tiene cuerpo de repuesto. Y yo quiero vivir la única vida que tengo de la mejor manera posible. Así que ese libro a mí me enseñó, me abrió la mente y me hizo pensar si existe una manera de poder ganarse la vida y de tener un mejor equilibrio entre buenos ingresos y tiempo disponible. Porque yo siempre digo, ¿de qué sirve ganar tanto dinero si no tienes tiempo para disfrutarlo con la gente que amas? Nadie se lleva sus millones al cajón. Entonces ahí es cuando yo empecé en esa industria. Al inicio, como la gran mayoría de personas, cero resultados, más bien todo lo contrario, más gastos que ingresos. Pero full capacitación. Y después de ese libro, en mi primer año, Padre rico, padre pobre, que fue el primer libro que me leí en mi vida, para que tengan una idea, empezó una adicción por los libros. Y en mis primeras experiencias en red de mercadeo, no me iba bien, porque obviamente estaba pagando el precio de aprender y desarrollar ciertas habilidades. Y comencé a comprar libros, traerme libros desde Estados Unidos, porque en ese entonces en Perú, no existía un solo libro de red de mercadeo. Y me los traía todos desde Estados Unidos. Y comenzaba a leer, a leer, a leer, a capacitarme, a estudiar. Y ahí es donde realmente comencé a darme cuenta cómo es que uno tiene que construir una red de mercadeo. Y en una red de mercadeo realmente no es que el que más trabaja es el que más gana, sino el que trabaja más inteligentemente y el que entiende los conceptos y las fortalezas y las virtudes del apalancamiento y de los ingresos residuales, es realmente el que más crece. Y eso me tocó aprenderlo un poco en el día a día. Antes de Immunotech, yo estaba en una empresa, no voy a decir el nombre brevemente, pero es una empresa brasilera de cosmética. Ahí me iba ultra bien. Yo prácticamente era el tercero de mejores resultados de toda la compañía. Pero un día me enteré de que Luis Ricardo Landeros, quien es actualmente mi patrocinador, estaba en Lima. Y yo le escribo un mensaje, oye Luis, ¿estás en Lima? Y me dice, sí, hay que vernos. Hace mil años que no nos vemos. Yo hice red de mercadeo con él hace muchos años atrás. Luego por cosas de destino nos separamos, pero seguimos mantiendo la amistad. Y quedamos en vernos. Yo dije, le voy a hablar de esta compañía que está a punto de abrir México. Para no hacer muy largo el cuento, yo que pensaba ir por lana y salí trasquilado, porque yo le pregunté a Luis, ¿en qué empresa estás ahora? ¿O qué tal te va en tu empresa actual? Y él me dijo, no, ya no estoy ahí. Y a mí eso sí me sorprendió, porque yo conozco a Luis, y es una de las razones por las que yo me afilié con él. Es porque él no es una persona que abandona un proyecto por empezar otra aventura. Él es muy serio en las decisiones que toma. Y cuando él me dijo que había dejado la compañía en la que estaba, en el cual le iba súper bien, a mí me llamó mucho la atención. Y le dije, ¿en qué empresa estás? Y él me dijo, en Immunotech. Y yo en mi cabeza decía, Immunotech. Y me decía, ¿la conoces? Mira, Luis, acá en confianza entre nos. No la conozco a profundidad, pero Immunotech me suena a inmunología, productos para este inmunológico, y eso hay por todos lados. O sea, no es para mí. Yo estaba cansado de la red de mercadeo de productos de nutrición, porque todas venden el mejor producto del mundo. Y es la palabra de uno contra la del otro, porque nadie lo puede corroborar. Y yo le dije, esas cosas, Luis, a mí no me gustan. Por eso no he querido ver la profundidad, porque esas cosas no van conmigo. Y me dijo, ah, ok. ¿Me esperas dos minutos? Y le dije, sí. Y estamos en el lobby de ese hotel. Y mira qué sabio Luis. Subió a su habitación, bajó, y en ese entonces él bajó un libro que era un libro enorme que puede matar a alguien con ese libro que se llama El PDR. Es un libro gigante. Pesado. Lo puso sobre la mesa, que casi se rompe el vidrio, abrió la página y me dijo, ¿qué es acá? Y monocado. Sigue leyendo. Y me puse a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y yo en mi cabeza, en ese instante, ni siquiera me había hecho la presentación. Yo en ese instante, creo que esa historia, creo que solo la sabes tú, Fanny. Y en ese momento yo estaba pensando, ¿cómo voy a hacer para llegar a mi casa y decirle a mi mujer que voy a empezar de cero otra vez? Cuando ya estaba ultra bien. Yo ya estaba cobrando residuales muy fuertes. Lo que me sobraba era tiempo y dinero en ese entonces. Que mi mujer me va a matar. Volver a empezar otra vez. ¿Cómo le digo? Pero es algo que le tengo que decir. Yo no voy a dejar pasar esto. Ni loco. Porque yo ya había aprendido en el pasado de que aferrarte a una empresa solamente porque tengas un buen cheque no es una sabia decisión. Yo aprendí a tomar decisiones ya no con las emociones, sino con el lado racional. Y lo que yo vi en esa reunión es algo que en mi vida había visto y que estoy seguro que no voy a ver porque ya lo sabría. Y bueno, para no hacer muy largo el cuento, llegué a mi casa, sentí a mi mujer, le dije, mi amor, te voy a preguntar algo. La mujer me puso una cara y yo le dije, no te preocupes, que no he hecho nada malo. Yo me porto bien. Solo déjame acabar y cuando yo termine y te diga, ya terminé, tú me das tu opinión. Y le comenté qué era lo que iba a hacer y que iba a empezar de nuevo otra vez. Y yo ya estaba casi así porque yo pensé en qué momento me cae la sartén. Pero me dijo, dale, yo confío en ti. A darle de nuevo otra vez. Y así, y así empezamos. Temé mis barcas y empecé en algo que yo creo que no me equivoqué. Eso que pude ver realmente me pude adelantar un par de años en el tiempo porque lo que yo sabía que iba a pasar ya está pasando. Muchas vidas bendecidas, no solamente en temas de dinero, porque si no tienes salud de nada te sirve estar millonario, porque el dinero no compra la salud. Yo creo que aparte que no te equivocaste, fuiste esa guía que todos necesitamos para poder ver una nueva oportunidad. Y realmente desde ahí viene, desde escoger sabiamente y desde el miedo a soltar y el miedo en el que estamos viviendo actualmente. Yo no sé si sobre todo a Matilde y a Diana les pasa que están aquí en Ecuador, sé que allá en Perú también porque me estabas comentando todos estos problemas que hay incluso con ya la aceptación de las armas en Perú y aquí en Ecuador también. Entonces estamos pasando en una crisis que especialmente, o sea, yo no recuerdo haberla vivido y como dicen mis papás no se ha visto eso antes. Y ahí es donde empieza la crisis que nos viene arrastrando tanto emocionalmente, económicamente y a nivel de salud. O sea, creo sin duda alguna que todos estos problemas que se están viendo, había gente que me llamaba y me decía Fanny, no me han pagado el sueldo en diciembre, mi empresa está en problemas. Hubo gente que por esas mismas faltas de pago les está afectando la salud, no han podido tratarse, no han podido pagar las escuelas de los hijos. Entonces, esta crisis que salió después de la pandemia que creo que a nivel mundial nunca no sé, no nunca la pudimos prever, es lo que realmente me da a mí la certeza ahora de que con Inmunotech sí podemos pasar estas crisis, de que gracias a este descubrimiento científico sí podemos cambiar, como dicen, o voltear la oportunidad, o sea, como dicen, en crisis, crisis o creces. Y creo que realmente nosotros tenemos una oportunidad de crecer integralmente. Y aquí es donde hay tres partes que yo digo que nos están afectando, tanto la económica, la emocional, como la salud. Y creo que cada uno de ustedes desde su parte, desde su conocimiento, tanto Piero como administrador de empresas, con su MBA, nos podrías decir ¿por qué tú crees que con Inmunotech podemos pasar todas esas crisis y hacer del 2024 el mejor año de nuestras vidas? A ver, mira, cuando viene una crisis es como bien, como que si viniera una ola gigante que te puede revolcar. Yo Inmunotech lo veo como una muy buena tabla de surf, no solamente para poder surfear esa ola, sino para divertirte y para tener el crecimiento que uno quiera. Allá afuera va a haber mucha gente hablando desde el tema económico, el tema de salud, sabemos de que esa tendencia va de mal en peor, pero sobre el tema de las crisis, para mí es una oportunidad enorme de poder ayudar a mucha gente que primero necesita empezar a pagar sus deudas, que esa es una de las razones por las que yo la recomiendo a todas las personas que vean a Inmunotech como un proyecto serio, primero para poder pagar deudas, porque en momentos de crisis nadie sabe cuándo tu única fuente de ingresos se puede multiplicar por cero, pero las deudas no van a desaparecer. Entonces, yo recomiendo a muchas personas que sigan con la actividad que tienen y que empiecen a desarrollar un negocio propio como Inmunotech, en el cual no tienes que alquilar local ni contratar personal, ni todos los dolores de cabeza que existen allá afuera en un negocio tradicional para poder empezar a pagar sus deudas y luego de eso comenzar a crear un ingreso adicional, pero estable y que vaya creciendo poco a poco. afuera van a haber cada día más personas que quieran comenzar a tener un ingreso adicional, que claro, que empiece como un ingreso adicional, pero que termine en un estilo de vida como muchas de las personas que ya estamos en esta sala. La verdad es que eso es lo que justamente estábamos hablando hace unos días, mucha gente dice no tengo tiempo y creo que ese es un error porque si nosotros que somos los que manejamos nuestro tiempo no nos podemos dar ese tiempo que estamos esperando de las cosas a nuestro alrededor y es verdad que aunque hemos visto la crisis, muchas personas no están previendo, muchas personas siguen pensando que todo va a volver a ser como el 2018, como antes de las pandemias. Y te cuento algo, yo que hice un MBA en Europa me tomó un año y medio de estudiar todo el día, fines de semana sin salir, estudiando, haciendo trabajos y te cuento lo que cuesta eso porque no solamente no estás generando ingresos sino que encima te cuesta, te cuesta el curso, te cuesta la vida, te cuesta la alimentación, te cuesta absolutamente todo y después de prácticamente dos años de encerrarte a estudiar cuando tú sales ese título en el mundo tradicional no hace un cambio muy como decirlo muy grande en tus ingresos, el cambio no lo hace, es muy pequeñito el cambio que lo hace y te quedas endeudado por años para poder pagar esa maestría. ¿Por qué yo me dedico a hacer redes de mercadeo? Porque yo entiendo que dos años bien trabajados en Inmunotech tu vida cambia por completo, no un pequeño ingreso adicional, por completo, pero esos dos años tienen que ser modo maestría. Fútbol con los amigos, chao, parrillas con los amigos o los asados, chao, o sea, modo construcción, como si hubieses empezado un negocio que te haya costado medio millón de dólares que no los vas a perder y eso yo digo que es el único punto débil de la red de mercadeo que la inversión es muy pequeña y la gente no se da cuenta y no magnifica, no logra ver que una inversión tan ridícula te puede cambiar la vida no solamente a ti sino a todas tus generaciones y una de las cosas por las que yo hago en Inmunotech es porque yo en algún momento me di cuenta de que mi sueldo no lo iba a heredar mi familia, ni mi esposa ni mis hijas. Mi puesto de trabajo tampoco lo iba a heredar mi esposa ni mis hijas. Dios no quiera, Dios sabrá, pero el día que me llame mi esposa y mis hijas van a estar aseguradas de por vida porque la gente no va a dejar de consumir el inmunocal y eso genera un ingreso residual. Entonces yo desde mi punto de vista como padre de familia para mí es un deber dejar asegurada a mi familia y la mejor manera de poder hacerlo es con un proyecto como Inmunotech que prácticamente no te cuesta nada, no tiene riesgos porque lo peor que te puede pasar es mejorar tu salud. Hay algo que tú siempre dices que me gustan mucho tú trabajas aquí en Inmunotech por salud por tiempo y dinero y por amor porque si tienes esas tres cosas puedes disfrutar de la gente que amas. Total, así es. Si no hay un balance en esas cuatro cosas algo hay que calibrar y algo hay que ajustar. Total es. Totalmente de acuerdo y créanme que Piero me ha enseñado eso porque cuando yo empecé a trabajar trabajaba hasta los domingos y Piero me decía y tu familia y yo después, después porque veníamos como decíamos con Matilda hace un rato veníamos con liderazgo que te oprime y que no puedes celebrar ni un rango porque tienes que salir a ser el siguiente algo que decías ahora Piero de los dos primeros años de construcción modo maestría yo construí eso yo me acuerdo desde que empecé a hacer el negocio los ocho primeros meses fue modo maestría o sea Inmunotech todo el día yo recuerdo que cerraba la computadora y me levantaba pero hay algo maravilloso que descubrí una familia de verdad maravillosa les puedo decir que en esta Navidad no he sentido mucho las fechas estoy súper agradecida con que este año toda mi familia esté con salud pero me perdí una sola reunión por cosas personales que es la reunión de la empresa y ahí es donde me di cuenta que para mí si es mi familia es mi integración es mi vida ser Inmunotech y no es solamente que estoy en modo maestría aprendiendo generando dinero sino que tengo un tengo un círculo tengo un vínculo de personas como los que están aquí presentes en la pantalla y muchos más que están conectados que realmente no solamente nos unimos para crecer sino que realmente en esa unión hay alegría hay entusiasmo hay armonía son los momentos más bonitos que yo como Fanny Suárez vivo cuando llego a las reuniones de Inmunotech cuando llego a las reuniones y puedo vivir con la familia Inmunocal Matilde me decía ¿por qué faltaste? pero realmente esa es mi familia ese es uno de mis pilares el compartir el crecer pero divertirnos al mismo tiempo entonces en otra de las partes de las crisis viene la crisis de salud donde realmente cada día estamos con más problemas de salud veo la gente más estresada he tenido yo les comentaba que parece broma pero en la ciudad donde yo vivo en Machala realmente durante este año hemos pasado viéndonos más con los amigos y con la familia en los velorios en el cementerio que en reuniones tradicionales tanto por asesinatos como por muchas personas que se suicidaron por no poder salir de estas crisis no saber manejar y ahí es donde quiero saber si me colaboras Diana ¿por qué tú tienes la certeza de que nosotros a nivel integral podemos hacer un cambio representativo una colaboración a nivel del Ecuador y de todos los países donde estamos con Inmunotech un cambio real en las personas poderles ofrecer como tú dices salud integral ¿por qué si a pesar de la crisis nosotros podemos ... Mira es bien importante comprender que las personas somos las que hacemos el entorno la comunidad los barrios comunidades país etcétera ¿no? Siempre tratamos de esperar que sea desde el gobierno y desde todo lo de fuera en lugar de ver lo que yo tengo dentro entonces mira yo lo mencioné antes ¿no? el hecho de ser un canal yo me refiero a muchas cosas a poder hablar acerca de esta oportunidad de salud que muchos están buscando porque el hecho de que no haya no haya una economía estable de que hay inseguridad eso trae enfermedad también ¿no? entonces vamos a hablar de salud vamos a hablar de una familia que tú lo estás hablando de esta familia que te acompaña te acoge te lleva adelante y y el hecho de que podamos unir ¿no? estas estas situaciones hace que podamos cambiar el entorno o sea desde nosotros mismos podemos crear un cambio real en nuestro en nuestra sociedad en nuestro país de hecho imagínate lo que me ha pasado dentro del proyecto yo siempre como estuve algunos años fuera quería volver a irme ¿no? porque hay veces que te acoplas de cierto estilo de vida etcétera y me ha pasado algo bien particular que es que me ha entrado un amor tan grande por mi país que digo no aquí mismo es aquí mismo es y aquí quiero hacer cambios que la gente vea que podemos hacer desde nosotros mismos esos cambios y sintiéndonos acompañados porque mira que he podido tener la oportunidad de hablar con líderes como Azul que me prestó y me regaló un tiempo tan maravilloso para hablar de cosas como yo les decía anteriormente cosas espirituales y desde ahí yo creo que tenemos que hacer un cambio pequeñito desde ese pequeñito del chip de ver que enfocándonos en esta espiritualidad que tanto hablo podemos hacer cambios paulatinos en otros aspectos de nuestra vida que sí que por añadidura va a venir salud va a venir economía va a venir este cambio de sociedad por lo tanto la gente va a pensar diferente y vamos a poder unirnos en esta sinergia para poder hacer el cambio que tanto queremos en nuestro país así que este es el mejor proyecto de hecho yo lo he mencionado porque a Mone fueron dos ocasiones que le dije sabes que ya creo que no voy más había ocasiones en las que me frustraba porque como no sabía muy bien cómo hacer esto parecía que crecía y al siguiente mes yo decía no de ley mesa me gano por ejemplo el super oro ya estaba a dos mil y al otro mes se cayó todo llegaba a puntos de frustración y le decía no sabes que ya no voy pero jamás yo me doy cuenta que en todos esos espacios que me di jamás dejé de hablar del proyecto porque yo estoy segura la gente yo estoy viendo los resultados son palpables gente que ha cambiado su salud que ha podido tener que ha padeciendo tantos años con una enfermedad que ya se haya quitado de su vida esa enfermedad y que ahora haya salido de esta de la depresión por lo tanto tenga salud y ahora está empezando a tener economía entonces yo le decía a Mone no yo no me quiero me quiero ir si me entienden no me quiero ir pero no puedo y vuelvo y vuelvo entonces nada yo sí estoy segura que es el mejor proyecto y como lo dije desde un principio hablando de estas cosas económica de salud y sobre todo espiritual mira que me has dado una perla de sabiduría ahora para preguntarle a Matilde porque ella como coach ontológico en todas estas crisis es como nos contagiamos hay un libro que se llama el poder contra la fuerza que dice que metieron a una persona súper escéptica súper escéptica la metieron en un grupo de personas que veían el aura y sin tener que estudiar y sin tener que prepararse él a las tres semanas empezó a ver el aura súper escéptico y no creía y ateo decía no no eso no es posible y solamente en meterlo en este grupo empezó a ver el aura lo sacaron como parte del experimento dos meses lo llevaron lejos y dos meses después lo volvieron a traer y lo dejaron interno con estas personas que veían el aura al mes sin estudiar sin prepararse él empezó a ver el aura de las personas por eso dicen que es muy importante con quien tú te juntas porque así no estudias así no estés de acuerdo esa información a nivel vibracional se pega entonces como coach ontológico Matilde cómo podemos manejar esas subidas y bajadas de emoción que es lo que dice la canción y lo anoté dice soy yo ese motor soy yo esa motivación cómo podemos mantenernos motivados en este proyecto a pesar de que a nuestro alrededor si ves si abres solamente el whatsapp o prendes la televisión o ves el facebook estamos rodeados y bombardeados de malas noticias entonces tú como coach ontológico y como escritora de un libro el lado oscuro de las redes mercadeo cuál es el lado claro de Inmonotel porque y cómo mantenernos conectados con este propósito mira Ivani la verdad es que me parece bien gracioso ¿verdad? porque tú me preguntas como profesional como coach y todo y yo he estudiado profundamente no solamente con la bendición de Dios yo me eduqué como una escuela de Estados Unidos los talleres los tomaba acá y tomaba en línea con Estados Unidos y me preparé en México y me preparé en Argentina y me preparé en Bolivia me atrevería a decir que el 60% de todo el dinero que me gané me lo he gastado en viajes para seguirme formando y transformando y me fui hasta la China y me preparé con una mujer que cobraba un millón de dólares al mes yo tuve esa gran bendición de prepararme con gente así que yo decía wow como tú ¿verdad? tú que eres la más de lo más cuéntame la clave cuéntame el secreto cuéntame y todo inicia y termina con la fuerza de voluntad porque si tú no tomas la decisión si yo como Matilde Franco no tomo la decisión firme de estar por encima de las circunstancias de aprender a motivarme de la nada no habrá nadie externo que me venga a traer la solución a ninguno de mis conflictos absolutamente nada porque para estar allí como tú lo acabas de decir en medio de todas esas personas que que veían el aura esa persona la decisión de estar allí en ese grupo ya fue su fuerza de voluntad porque puede ser muy escéptico pero si hubiera sido tan escéptico como de pronto esta historia lo cuenta ese hombre no hubiera querido estar allí hubiera dicho sáquenme de aquí o me mato pero había algo dentro de él que le decía que eso era posible y por eso se aguantó y se comió el tiempo que estuvo comer ahí metido y es porque algo internamente de él le hablaba porque nuestras almas se conectan entre sí y esta china me lo dijo si tú no consumes el producto y no tienes la fiel convicción de que el producto funciona no te va a funcionar y yo te cuento una historia muy cortita que yo lo cuento internamente en mis entrenamientos en china en ese momento el sueldo básico era de 120 dólares y el producto estrella ya en la china para poder ser parte del proyecto valía 5.120 dólares era un colchón que tenía una capa completa de piedra turmalina con piedras con piedras no una piedra y aparte de eso tenía magnetos entonces era eso lo que había que comprar para ser parte de multinivel con un saldo básico de 120 dólares y este cuentaban ellos que había un hombre que era taxista que decía yo quiero ser parte de ese proyecto yo quiero ser parte de ese proyecto pero no tengo la plata para inscribirme pero yo en este momento voy a trabajar con ustedes y yo voy a pre-vender el producto pasó un mes y el hombre le decía a ellos no, no me funcionó le hablé a todos los que se subieron a mi taxi le hablé a todos y le decía la china le decía bueno y y tú qué les decías que el producto era bueno que el producto era este yo me estudié todo me lo sé todo ok y cuando la gente te decía tú cómo te sientes durmiendo en él tú qué les decías lo que dice allí que no sé qué pero primero se quedaba callado y le decía o sea bueno yo les decía ok tú les mentías porque tú no sabes lo que se siente dormir en un colchón de 5 mil dólares y lo que tú le decías era lo que habías leído no lo que habías sentido y nuestras almas se conectan entre sí y mientras tú no sientas lo que se siente dormir en un colchón y sentir los beneficios de un colchón de 5 mil dólares tú no vas a poder vender el hombre quería crecer a como del lugar y adivinen qué hizo para no hacer la larga como bien lo dice Piero fue y vendió su taxi y se compró ese colchón de 5 mil dólares y se volvió el líder top en esa compañía porque logró vender 40 colchones en un mes más de un colchón por día y se volvió el top líder de esa compañía entonces nuestra caja apenas vale 120 dólares señores si tú no te puedes tomar 4 cajas de inmunocal o 3 que son 300 dólares al mes entonces tú no vas a tener la convicción si tú no crees firmemente que tienes la fuerza de voluntad para sobrevivir en esta selva de cemento en la que estamos viviendo no vas a poder convencer absolutamente a nadie ahora frente a eso yo le voy a agregar algo que yo reconozco que yo lo tengo como ventaja frente a muchos de ustedes y no tiene que ver con que estudie para coach ni que me estudie aquí ni que me estudie allá porque como les dije yo voy allá donde la china y yo digo wow ya me puedo hacer millonaria gracias chinita eso es todo esa fue toda la charla que ella nos dio desde entonces ahora yo tengo una ventaja ¿cuál es mi ventaja? que yo crecí en un barrio yo soy guayaquileña y crecí en el guasmo desde los 6 años en los manglares donde mi compañera de banca se hizo prostituta y mis compañeros eran parte de las pandillas entonces cuando salíamos de clase corre cógelo bala agárralo nos teníamos que meter debajo de las bancas nos teníamos que esconder debajo de algún lugar para que la bala no nos alcance luego salíamos a la calle y estaban mis compañeros avaliados en alguna vez me tocó verlo muerto ay mataron al gordo mmm que pena entonces eso desarrolló en mi habilidades porque mi mamá desde muy pequeña me enseñó a que eso es parte de la vida y hay que sobrevivir y hay que aprender a resguardarse porque cuando yo yo escuchaba bala en el barrio yo me quería asomar a ver qué pasaba y mamá me decía no seas pendeja escóndete entonces yo aprendí a esconderme y a mirar por un huequito y luego salir con cuidado entonces una persona que nunca ha pasado por ese tipo de situaciones se asusta ay no yo no conozco ese tipo de situaciones porque yo fui una niña de casa porque yo fui un chico presa porque yo fui una no mi vida yo crecí en barrio ah ok lo único que pasó fue que se extendió el barrio al mundo eso es lo que ha pasado hoy en día yo vivo con la bendición de Dios y gracias al resultado firme que decidí tener porque de ese barrio yo salí ¿saben por qué? porque yo estaba harta a mí la gente me pregunta en entrevistas Matilde ¿qué te motivó a ti a lograr los resultados que lograste sin tener para comer sin tener para vestirte sin tener zapato con una niña tan pequeña? y a mí nunca me gustó ser pobre a mí nunca me gustó eso mi amiga mi compañera blanco de banca se hizo prostituta y me dijo mira Matilde acá está fácil mira lo das igual es gratis allá lo vas a dar gratis por amor acá te van a pagar y a mí eso tampoco me gustó porque mi mamá me enseñó principios y valores y no es que yo sea santa no, 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 no solamente que ay, no, no, no como que no me yo veía no, no, no ni loca no, no, no a mí no me gusta esa vaina no, no, no yo siempre fui como muy ahí sí era niñada y decían no que me toquen esos viejos muy grosos no, 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 no no, no la prostitución no fue conmigo todo por amor y por amor estoy todavía entonces resulta que aprendí a sobrevivir entonces yo le puse fuerza y determinación para hacerme fuerte ante eso si yo voy caminando por la calle no, ya me queda claro que el cazador sabe cuando la presa tiene miedo no sé si ustedes han escuchado que cuando usted va caminando y un perro se le acerca si usted tiene miedo el perro le muerde si usted le demuestra amor el perro no le muerde así estamos viviendo nosotros aquí si salimos a la calle ay, me miró ay, me agarró me vio ay, Dios mío por Dios obviamente el ladrón te ve ah, tienes miedo ah, te va a agarrar ah, te van a matar ah, te van a hacer esto obviamente porque tú le estás proyectando miedo pero si tú aprendes a ir por la vida no te estoy diciendo que no da miedito claro que da pero tranquilo relax tomas la decisión de ok esta es la situación ¿qué habilidades voy a desarrollar yo de supervivencia? aprender a meditar en tu religión aprende a regresar en tu religión aprende a orar en tu religión lo que te dé paz mental para tú ir caminando por la vida blindado por tu espiritualidad el doctor Pelayo lo dice todo el tiempo la espiritualidad te une te integra te da bienestar te da seguridad porque sabes que Dios está contigo y si Dios está contigo ¿quién contra ti? todos sabemos que nos vamos a morir eso lo sabemos todos desde que nacemos entonces si yo ya sé que algún día me voy a morir porque voy a tener miedo puedo morirme saliendo a la calle que me atropelle un carro cancelado y también me puedo morir porque hay una bala perdida ¿cuál es la diferencia? el riesgo de muerte igual siempre ha estado siempre ha estado el riesgo de muerte en nuestras vidas la diferencia ahora es que tenemos noticias tenemos gente hablando nos tenemos yo le digo a una amiga mira amiga tengo una amiga que trabaja en banca Matilde están secuestrando a la gente Matilde están matando no sé qué están haciendo no sé qué están y digo amiga te cuento que tengo un rosal que me botó unas rosas hermosas esta mañana ¿quieres verlas? ah este pero tú me amiga te cuento que tengo un gatito nuevo míralo ha nacido con un ojito enfermo amiga te cuento que tengo un viaje a Guayaquil porque va a haber un evento espectacular es mi vecina te digo amiga ¿qué es la gente mírame tengo 50 años y hay gente que está haciendo negocios vendiendo maquillaje y pinturas de pelo ahora están promoviendo no pintarse las canas pero si tienen que forrar la cara de maquillaje ponerse extensiones para verse bien y mírame a mí tengo 50 años ¿cómo me ves? ay amiga tú siempre estás rey ya ok ¿tú crees que yo tengo tiempo para pensar en todo lo que tú me estás diciendo? yo no tengo tiempo para escuchar eso amiga yo tengo un libro que me está esperando para leer tengo una persona que me está esperando porque quiere que le entregue un producto tengo un grupo de personas que me están esperando para que los capacite tengo una planta hermosa que me está botando dos flores que les quiero echar agua tengo un rosal hermoso tengo un gato tengo yo tengo mucho que hacer y eso es enfocarse en las cosas productivas y buenas es tan sencillo como eso se llama fuerza de voluntad nada más en lo que te enfocas es toda una magia y lo dice el doctor Pelayo lo dicen los platinos lo dice Fanny lo acaba de decir Pierre lo dice todo el mundo entonces a mí estos temas sinceramente a mí me apasionan porque gracias a la información que yo tengo hoy en día mi hija con 22 21 años perdón está por aquí ella con 21 años sus amigos me dicen Matilde ¿cómo usted hace para que Chelsea sea así? tan relajada tan tranquila ella nunca tiene miedo ella no tiene esto no tiene el otro le digo ella creció conmigo y allí te respondo otra pregunta Fanny esta compañía tiene un espacio que nos permite estar blindados emocionalmente allá afuera hay muchos multiniveles como te lo dije promueven que no se pintan las canas pero se tienen que forrar la cara de maquillaje se tienen que pinchar para poder bajar la panta y hay muchas cosas más entonces este es un espacio seguro es como que tal cual como el ejemplo que tú pusiste ponemos a una persona en medio de un montón de personas que están viendo el aura cada uno de nosotros tiene esa misma oportunidad solamente lo único que tiene que hacer es mantenerse desconectarse de la inmediatez este aparatito que reemplazó reemplazó el banco reemplazó el gimnasio reemplazó la televisión reemplazó la cámara fotográfica reemplazó el cine este aparatito reemplazó un montón de cosas pero también nos está haciendo mucho daño si no lo usamos de manera productiva estamos en este momento cada uno de nosotros en nuestra casa y estamos haciendo negocio a distancia en la comodidad de nuestra casa sin ponernos en riesgo sin ponernos en riesgo estamos aquí esto es zona segura si no lo ves como dicen por allí no hay más ciego que el que no quiere aprovechar este espacio para desarrollar las habilidades que yo requiero para sobrevivir creo que es el mayor regalo que nos da Inmonotero Amén Mati querida para terminar para terminar los tres ya estamos a cierres del 2023 en pocos días vamos a cerrar el 2023 creo que ha sido un año lleno de aprendizaje lleno de cosas buenas de cosas malas pero realmente depende de nosotros sacar esas perlas de sabiduría y transformarlas y realmente con ese mismo amor y esa misma transformación cubrir a nuestra familia cubrir a nuestros amigos y como siempre digo ser los primeros valientes en nuestra familia para cortar todas las maldiciones de pobreza maldición de miedo tantas maldiciones que nosotros mismos no las hemos causado la pregunta es o mejor dicho ¿qué mensaje tienen ustedes preciso conciso si me lo pueden regalar en dos minutos ¿por qué sin Inmunotech? ¿y qué deberíamos hacer de diferente para que este año tengamos los resultados que realmente queremos tener? Matilde en orden en primer lugar con todo el respeto que te mereces mi querida Fanny yo no le llamo maldición para mí la pobreza no es una maldición para mí es una bendición yo lo doy gracias a Dios de haber nacido en la pobreza porque me desarrolló habilidades de supervivencia que hoy en los días y momentos me preparó la vida yo creo que las herencias que cada uno de nosotros tenemos de parte de nuestros antepasados son bendiciones para la evolución de nuestro ser nuestras lecciones de amor exacto yo las tomo así o sea esa es mi manera de recibir sin embargo ya se las entregué o sea como ay que bonito todos los regalos que me diste pero ya me los puse ya se me gastaron ya están viejos y con hueco te los devuelvo abuelita chao la pobreza no funcionó conmigo ahora vamos para un nuevo camino entonces eso es mi mensaje principal seguir metidos pero así de cabeza hay un libro que se llama el poder de mantenerse enfocado de Jack Canfield creo que es a mí me encanta me apasiona desarrolla tus habilidades yo creo que eso es un regalo maravilloso de vida que nos da el monotech seamos agradecidos eso también está comprobadísimo la gratitud la gratitud la gratitud la gratitud recién nuestro CEO cumplió apenas 44 años es un hombre joven es un hombre entregado es un hombre apasionado por esta empresa por este proyecto seamos agradecidos sigamos en redes sociales reposteamos todo lo que hace la compañía la compañía está haciendo un movimiento a nivel de marketing impresionante compartamos creemos espacios sigamos siendo agradecidos de esa manera yo creo que es la mejor manera de seguir impulsando la marca yo siempre estoy con la camiseta con el agua con el monocal me dicen pero Matilde tú cuando te tomas eso la gente va y busca otra gente que se afile con ellos le digo me importa tres atados no importa yo no quiero que todo el mundo se venga a afiliar conmigo porque si todo el mundo se viene a afiliar conmigo no me van a dejar vivir no que se vayan a afiliar con otros también pero que los mejores se queden conmigo y para mí los mejores son pues los que estén totalmente comprometidos con desarrollar sus habilidades eso es todo para mí el negocio es para todo para mí el negocio está enterito para mí estamos en la mejor oportunidad para mí todo es transitorio en la vida yo me puedo quedar hablando aquí tres horas y más de todo lo que hay positivo dentro de Inmunotet vivir tranquilidad paz todo todo o sea soy una apasionada estoy profundamente agradecida con esta compañía entonces eso es lo que yo te puedo decir y una vez más muchísimas gracias Pani por darme esta oportunidad de compartir y ahora que estoy aquí yo ya extraño escenarios yo me quiero otra vez ir a los escenarios a hacer más cosas no te preocupes Mati ya tenemos eventos pareneros vamos con todo a mí ya me llevo ganas de salir venga acá hija que te voy a presentar un negocio buenísimo es mentira mire por el otro aquí está hasta mi hija con la camiseta puesta míreme con la camiseta de la mamá dice ¿cuándo me llevas acá? que solo me trajiste la camiseta nos vamos de viaje y saben que parte de esto es lo que tú dices no va a haber nadie que nos motive y creo que una de las cosas más grandes que tienen yo no tengo el placer o el gusto de tener hijos pero las personas que tienen hijos no hay nada mejor que si no se motivan una señora me dijo Pani ¿cómo usted siempre está motivada? le digo ¿usted tiene deudas? y me dijo sí si no te motivan pagar las deudas para tener en paz a tu familia no te motiva nada y en tal caso realmente para mí siempre es un placer escucharte Matilde muchísimas gracias gracias por aceptar siempre con tu ánimo con tu alegría dando las cosas y expresándote de corazón muchísimas gracias y que este 20-24 para ti para toda la familia para todo el equipo de Ecuador pues sea maravilloso Dianita no nos queremos despedir es que no me puedo ir sin decirte esto algo más cuando tú dices ahora no tengo el gusto de ser madre que no sé qué yo he aprendido en la vida y esto te lo digo como profesional como coach he aprendido en la vida que nosotros la energía de la maternidad está presente en nuestra vida y nosotros la podemos desarrollar y la mejor manera que tú me dejas ver a mí que desarrollas tu maternidad de una manera maravillosa es a través de cómo le das el amor a tu organización porque cada persona en nuestra red es como un hijo y los adoptas y los tienes y los amas y eres una excelente madre la sociedad dice que es porque pares a un hijo sale dentro de ti pero para mí es cuando le das el amor de madre a cada ser humano que Dios te pone en tu camino así que yo te quiero felicitar porque eres una excelente madre Fanny muchísimas gracias y tú eres mi hermana como lo dijiste en el aeropuerto de padre y madre aunque no nos parezcamos pero de padre y madre somos hermanos Matilde y yo Diana querida cuéntame ¿cuál es tu enfoque para el 2024 y qué es lo que tú crees que nos falta enfocarnos nosotros para tener los resultados que queramos? Justamente creo que va por donde dijo Matilde nos falta ser más agradecidos y eso creo que es importantísimo que pueda calar en cada uno de los que nos están escuchando agradecer por todo por las circunstancias buenas y por las que nos dejan lecciones tremendas por las dos cosas es importante agradecer cuando tenemos esta sintonía en nuestro corazón las cosas se van dando para mí ha sido tiempo de procesamiento yo he sido procesada y yo creo que todos pueden aquí encontrar en este proyecto cambios tremendos a todo nivel a nivel integral que es un término que a mí me encanta porque tanto la salud igual es integral así que la invitación es a que nos unamos esfuerzos y esto me encanta tanto también todos bueno yo soy de línea diferente de todas ustedes y sin embargo he aprendido muchísimo de gente que en teoría no tiene nada que ver con mi línea y así con ese mismo amor y sin miramientos se dan así que enfoquémonos en esto en la gratitud en ver las cosas como que nos están procesando para ser cada día personas de luz de luz para alguien que por ahí nos esté escuchando y algún mensaje alguna palabra algún acto pueda llegar a esa gente a calarle mucho y a cambiar así que para todos bendiciones en este nuevo año que sea un cúmulo de cosas espectaculares y que sepan que hay un hay un creador divino que nos está acompañando en cada uno de nuestros procesos un abrazo a todos y feliz 2024 antes de terminar quiero de verdad que hablando de familia tú eres mi padre y tú lo sabes has estado ahí para apoyarme para cubrirme para abrazarme en mis momentos imagínense Piero es tan numérico y yo tan emocional entonces mientras yo grito él me trata de controlar y realmente he estado siempre súper agradecida porque llegaste a ser mi líder ascendente y mi guía algún mensaje algo desde tu sabiduría desde tu conocimiento desde tu experiencia que nos podrías brindar para que este 2024 sea mejor de lo que nosotros tenemos planificado tres cosas bien simples un poco diferente a lo que ya nos comentó Diana y Matilde que son formaciones muy importantes pero tres cosas aparte de lo que ya han comentado la primera y yo les aconsejaría tomarse un tiempo de meditación para darse cuenta de que ya estamos casi casi cerrando el 2023 ¿qué nos faltó hacer para que este mes hubiese sido este año perdón hubiese sido el que realmente quisimos? ¿qué nos faltó hacer? punto número dos si realmente quieren lograr ciertos objetivos ciertas metas para el 2024 tomemos una decisión no importa si eres nuevo o tienes años en la empresa todo empieza en una decisión no cuando te afiliaste tú Fanny te afiliaste durante meses no hiciste nada pero cuando tomaste la decisión es cuando viene el crecimiento entonces pongamos el día uno el día que tú tomas una decisión no el día que tú te afilias si en el punto número uno comenzamos a analizar y recomiendo mucho estas fechas porque estas fechas son muy espirituales son muy donde todo el mundo está muy susceptible y comienza a pensar qué cosas me faltaron hacer o qué no hice incluso por miedo qué cosas no hice durante todo este año 2023 punto número uno punto número dos tomemos una decisión si queremos que el 2024 no cierre igual que el 2023 y la tercera perdón en la segunda es tomar una decisión y sosténla hasta que se dé una de las conversaciones entre comillas discusiones con mi esposa era pero cuándo cuándo vas a ir cuando yo no tenía esos resultados que yo quería yo le decía no lo sé pero van a llegar y no voy a parar hasta que lleguen no me preguntes cuándo no sé si en un mes o en un año cuento con cinco días el tiempo que me tome porque va a ser menos que 45 años eso sí te lo aseguro el tiempo que me tome y punto número tres este es el más importante y les recomiendo a todos no solamente escribirlo imprímelo en grande pégalo en tu escritorio porque te tienes que ver ahí tres veces al día para lavarte los dientes sí o sí una frase bien grande que diga no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy cierre el 2023 de la mejor manera posible porque tú vas a empezar el 2024 como cierres este año en estos últimos días que quedan comienza a agarrar ese impulso que te va a hacer arrancar el 2024 con mucho más energía y con mucho más fuerza no esperes al primero o dos de enero esa no es una correcta decisión todos aquí en esta sala tienen la capacidad de hacer patinos principales todos los que estamos los panelistas los cuatro que estamos si me incluyo en algún momento de nuestra vida en algún momento no teníamos esa convicción de que podíamos llegar alto pero el que nunca renuncia siempre va a llegar alto yo siempre le digo a todas las personas de mi organización la única diferencia entre un asociado y un platino principal es que el platino principal nunca se rendió y eso es decisión de cada una de nosotros yo confío en cada una de las personas que están en esta sala y a todos los quiero ver triunfar y los quiero ver platino muchas gracias que tengan unas lindas fiestas y que cerremos con todo el 2023 porque todos vamos a recibir ese pin que estamos buscando el 2024 fuerte abrazo para todos gracias gracias a todos me excedí unos minutos pero es imposible no escucharlos realmente solamente me queda el agradecimiento a todo lo que fue este año este año me ha dejado muchas cosas buenas entre esos la amistad con Matilde la amistad con Diana todos los consejos que me has dado toda la familia en Unoteca en Ecuador y por parte mía como Fanny Suárez mi compromiso al seguir uniendo Ecuador a seguir levantándolo porque realmente creo que de Ecuador podemos mandar mucha luz y como dijo Matilde y como lo dijo también Diana las almas se unen y nosotros somos un equipo de almas imparables que estamos dispuestas a dar toda nuestra contribución desde el mayor amor desde la mayor certeza de que aquí es de que con Inmunotec hemos podido llegar a tener muchas cosas más allá del dinero primero la paz alegría recuperar la salud y como dijo Diana y como lo dicen todos ustedes el dinero viene por añadidura les deseo de verdad de corazón desde el fondo de mi alma que este 2024 se cumplan todos sus deseos en amor en armonía que hayan muchos viajes que la salud reina en sus hogares de verdad y que cada día tengamos más sabiduría para seguir creciendo para seguir liderando y para ser de Inmunotec de verdad la empresa que devuelve el nombre a las redes de mercadeo como dice Piero este oasis es de redes de mercadeo los quiero mucho los quiero ver triunfar gracias por conectarse gracias a todos gracias Matilde gracias Diana gracias Piero siempre que Dios nos bendiga a todos y como repito sabiduría que nos llene de sabiduría este año los quiero mucho un abrazo gracias por estar aquí gracias por conectarse gracias a todos familia a todos los que estuvieron conectados desde las diferentes plataformas mi nombre es Fanny Suárez y los quiero ver triunfar gracias 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 gracias